Andrés Iniesta y el crudo relato de su depresión Había perdido las ganas de vivir El futbolista español contó el padecimiento que vivió a partir de 2009 por la pérdida de un gran amigo Eligió contar su historia para ayudar a quienes atraviesan la misma situación Andrés Iniesta tuvo que afrontar la muerte de su amigo y colega Dani Jarque, ocurrida en agosto del 2009 Y a quien justamente le dedicó su gol en la final mundial 2010 como uno de los motivos de su depresión No es fácil, te sentís vacío y luego entendés que no podés afrontar un camino tan complicado solo Pude entender que precisaba que alguien me ayudara a salir de esa situación Es fundamental no perder la esperanza Expresó Iniesta Cuando combatí la depresión, el mejor momento del día era cuando tomaba las píldoras y me iba a dormir Pasaron años desde que heresé y me ha ido en el túnel depresivo Pero sigo yendo a terapia porque preciso controlarme, afirmó el volante español El volante también expresó su satisfacción cuando los profesionales hablan de enfermedades mentales y depresión A mí, con el tiempo, este camino me heredó la certeza de que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera No es algo que depende de las cosas materiales Pude haber comprado todos los autos del mundo y todo lo que deseaba Pero a veces es realmente difícil afrontar la vida Cerro Andrés Iniesta, el cerebro, el genio, se retira al fútbol a sus 40 años Y hoy elegimos contar parte de su historia a modo de concientización acerca de la importancia de la salud mental Y hoy, concientificaciones de las necesidades de la salud mental Y hoy, concientificaciones de las salud mental Gracias por ver el video.